Música Eres un debut de moda y nada más Eres la falsa de la ciudad Cuando tú caminas deben pasar Deben agudar, lastimadas Siempre has querido ser la mejor Y no has logrado ganar este honor Que aquí del altive son tus amigas Fieles perros son crueles para triunfar Eres un debut de moda y nada más Eres tú la falsa de la ciudad Eres un debut de moda y nada más Eres tú la falsa de la ciudad Eres tú el debut de moda y nada más Eres tú la falsa de la ciudad Te digo falsedad en tu cariño Falsedad en tu mirar Todo lo que dices, todo lo que hablas Todo lo que sientes en todo hay falsedad Eres tú el debut de moda y nada más Y te lo digo Eres tú la falsa de la ciudad Pero que mira que cuando tú caminas Deben pasar Que pena curar Pero que lastimada Eres tú el debut de moda y nada más Eres tú la falsa de la ciudad Andas diciendo por todo el barrio Que tú eres la mejor Pero la envidia te está matando No mereces ese honor Eres tú el debut de moda y nada más Eres tú la falsa de la ciudad Eres tú la falsa de la ciudad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!